¡Hola clase! ¿Recuerden las reglas? ¡Nada de maquillaje! ¡Sí, por supuesto! ¡Pero las reglas están para romperse! ¡Ups! Cuando estás jugando con las reglas, la creatividad es muy importante. ¡Solo una dosis rápida de color! ¡Huele a fresas! ¿Más? ¿Sutil, no? ¡No lo dudas, amiga! ¡Las unicornios vuelven a ganar! Disculpa, jovencita. Deja tu maquillaje en la caja. ¡Oh! No traje nada, profesora. ¿En serio? ¡Ya lo veremos! ¡No! ¡No! ¡Debo perder el control! ¡Ah! ¡Tiene voluntad propia! ¡No! ¡Mi mochila no! Bueno, parece que perdí el control. No puedo creer que caí en eso. Hmm. ¿Por qué tenemos a la profesora más estricta de aquí? Me traicionaste. ¿Cómo podré volver a confiar en ti? ¡Oye! ¡No hay que llorar! ¡Tengo la solución justo aquí! Si tienes que esconder tu maquillaje, disfrázalo. Sin la madera a la vista, los lápices parecen crayones. La diferencia ni se nota. ¿Lo ves? Entra a la caja. ¿Necesitas delineador? ¡Rápido! ¡Antes de que nos vean! ¡Esto te encantará! ¡Ah! ¡Hiciste un gran trabajo, Annie! Chicas, ¿qué están haciendo? Eh, coloreando. Nada que ver aquí. ¿En serio? Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Algo no está bien. ¡Nos descubrirá! ¡No quiero que me castiguen! Mmm... Saben a crayones. ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Hola! ¿Puedo entrar, por favor? Para nada. ¿Ves esto? Sin comida. ¿Brumes? ¿Ni una sola excepción? Espera. Se ve tan genial, increíble y en forma. ¡Ella va a ganar! ¡Quiero ser ella! Oye, déjame entrar, ¿ok? Sí, claro. Tengo una idea. Disculpa, ya vuelvo. Bien, tengo guantes de boxeo. Genial. Y ahora, malvaviscos. Los pego en los guantes. ¡Mira esto! Muy lindo. Y son muchos. Oye, vine a pelear. Déjame entrar. ¿Y mi aprendiz? Oye, ahí está. ¿Qué haces aquí? Mírala ahora. Tú, déjala entrar. Estorbas. Bien. ¿Ambas en su lugar? Ok, empecemos. ¿Están listas? ¿Sí? ¡Pues a pelear! Espera, creo que hay un error. Toma, muerde esto. ¿Qué? Es delicioso. Sí, bien. Aquí voy. ¿Qué hacen? ¡Alto! No se toman los guantes. Mis ojos se cierran solos. Esta clase es como melatonina verbal. ¿Cuánto tiempo dormí? Solo falta media hora. Ser creativo es difícil cuando tienes sueño. ¡Mira! ¡Kevin está aquí! Esa cara siempre me despierta. ¿Mi cabello está bien? ¡Ah! ¡Parezco una zombie! ¡Annie! ¡Annie! ¿Me hablabas? Me pareció oír mi nombre. ¿Cómo te ves tan bien? ¡No hay maquillaje a la vista! Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Está aquí... ¡Sombra de ojos secreta! Toma un borrador normal y dibújalo un rectángulo. ¡Ahora quítale esa parte y coloca tu sombra de ojos favorita. ¡Aplástala y nivela todo! ¡Ponle el cartón para disimular! ¡Qué bueno que me traje mi pincel! ¡Un poco de esto hace milagros! ¡Bonito, ¿no? ¡Ya no me veo cansada! ¡Listo! Cerraré esto. ¡Ingenioso! ¡Hola! ¿Podrías preste...? ¡Guau! ¡Tus ojos son hermosos! ¡Son los más bonitos que haya visto! ¡Ya lo sabía! ¡Guau! ¡Kevin está enamorado de mí! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Vénsela! ¡Oh! No puedo creer que perdiera. Pensé que la práctica ayudaría. Trabajé duro. ¡Qué día más inútil! ¡Espera! ¡Sé lo que me animará! ¡Bocadillos! ¡Mi chocolate! ¡Este día es el peor! ¡Oh! ¿Y eso? ¿Sin comida ni bebida? ¡No puede ser! ¡No estoy de acuerdo! ¡Quiero refuerzos! ¡Muy bien! ¿Por dónde empiezo? ¡Vaya! Mejor contesto la llamada. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué? Ok, sí. No te preocupes. Te veré pronto. Bueno, ¿cómo ayudo? No puedo entrar con los bocadillos. Tiene que haber algo. ¡Oye! ¡Eso funcionará! Ok. Ven conmigo, bolsa de papas. Te escondes aquí al frente. No olvido los dulces, claro. Por aquí. Bien. Eso basta para ella. Ahora, una chaqueta. Esto va a ocultar las golosinas. A cerrarla. ¡Sí! ¡Qué musculosa me veo! ¡Hey tú! ¿Puedo ayudarte? ¡Wow! ¡Qué rayos! Impresionante, ¿verdad? Mira. No son músculos, sino todos tus bocadillos. Esto va a animarte mucho. ¡Sí! El azúcar es la solución. ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Lista para la revancha! Aquí voy. Mira mis músculos. ¡Revancha! ¿Estás lista? Esto es duro. ¡Sí! ¡Gané! ¡Te gané! ¡Soy la mejor! ¡Pero cómo perdí! ¡Ah! ¡El peor día! ¡Ah! ¡Llegué a tiempo! Apenas. ¡Me sentaré! ¿Qué estás esperando? ¡Majal! ¡Qué día! Hablando de eso, tu cabello ha visto mejores días. Creo que tengo un cepillo por aquí. ¡Oh! ¡Gracias al cielo! ¡El viento es mi peor enemigo! ¡Jennifer! ¿Quieres peinarte? ¡No en mi clase! ¡Ah! ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Eso es gelatina? ¡Pero tengo que cepillarme! ¿Con qué quiere jugar sucio, eh? No puede quitarme las manos. Eso parece incómodo. Te ayudaré. ¡Ten! ¿Un cuaderno? ¿Y cómo me ayudará esto? ¿Tengo que explicarte todo? Parece un cuaderno normal, pero es genial para esconder un peine. Con la ayuda de pegamento caliente, pégalo a los anillos de metal. ¡Genial! ¡Ya está listo! ¡Eres una genio! ¡Y es tan simple! ¡Hola cabello suave! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¿Acaso está pasando un libro por su cabeza? Necesito lentes nuevos. ¡Se lo creyó! ¡Lo logramos! ¡Wow! Estos dibujos cuestan. Pero creo que me lucí. ¡Mamá! ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡Me encanta! Obesidad infantil, ¿eh? Es terrible. ¿Alimentos procesados? ¡Eso come Mindy! ¿Es tan malo? ¡Nam, nam, nam! ¡Oh! ¡Migas! Bueno. ¿Cariño? ¡Oye! ¡Shh! ¡Quieta! ¿Ahora qué? ¿Por qué no toma un plato? ¡Oh! Uno, dos, tres. Mejor. ¡Mamá! ¡Más crujidos! ¡Son tan buenos! Debería cerrar los ojos. ¡No! Mi puntería podría ser mejor. ¡Mindy! ¡No más calma! ¡Suelta los bocadillos! ¡Suficiente! ¿Qué? Lo siento. Perdí la calma. Perdona, cariño. Gracias. ¡Oye! ¡Shh! ¿Por qué mamá es antidulces? Le gusta mi arte. Toma un recipiente de pintura vacío y llénalo con jarabe. ¡Listo! Parece pintura. Y sabe a azúcar. ¡Mindy! 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 ¡Oye! ¡No puedes comer pintura! ¡Espera! ¡Mamá es jarabe! ¡Oh, qué susto! Me enojé por nada. A veces hace falta un retoque rápido. Debo apurarme. ¿Jennifer? Ah, ah, estoy leyendo... Jovencita, ¿conoces las reglas? ¡Oh, vaya que las conozco! ¡Jennifer! ¡No mire, no mire! ¡Ah! ¡Me rindo! Nunca la atraparé. Me estoy tan aburrida. ¡Qué mal que no puedo usar esto! ¡O tal vez sí! ¡Ya lo tengo! Toma un marcador normal y quítale la etiqueta. ¡Esto debe irse! Toma tu rímel favorito. Y ponle pegamento aquí. Después pégale este plástico. Y la etiqueta del marcador. ¿Marcador o maquillaje? ¿Cómo saberlo, no? No puedo vivir sin mis pestañas largas. Ni siquiera se dio cuenta. ¡Un trabajo bien hecho! Me veo bonita, ¿no? ¿Jennifer? ¿De dónde salieron esas pestañas voluminosas? Veamos, ¿qué puedo encontrar? No veo maquillaje. ¡No lo entiendo! Mis poderes necesitan unos ajustes. Comer dulces en clase es genial. Siempre que el profesor nos sepa. ¿Y ese ruido? ¡Hay un comedulces frente a mí! ¡No tan rápido! ¿Sabes que la comida se prohíbe aquí? ¡Ah, no! ¡Qué lástima! ¡Me van a sacar canas, niños! No puedo confiar en ninguno, ¿verdad? ¿Puedo hablar con usted un minuto? Será mejor que se comporten. ¿Crees que le diga mamá? Oye, ¿y si los recuperamos? ¿Qué? Ni siquiera está aquí. ¿Ves esto? ¿Qué? ¿No se parece mucho a esto? ¿Ves? Son casi indistinguibles. ¡Eso es brillante! Mejor me apuro. Los acomodo como tizas. Y uno... ¡Ya viene! Bien. ¿Quién quiere intentarlo? Sofía, por favor, ven. Nunca me emociono tanto responder. Esta tiza grita mi nombre. ¡Lo logró! ¿Qué? Con ambos puños ahora. ¿Cuántos comeré de una vez? Sofía, dame eso ahora mismo. Bueno, fue divertido mientras duró. Ahora sienta tu trasero. ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Es bueno! Muy bien. Un poco de esto. Una pizca de esto. Y un poco de magia, claro. ¡Hay una reacción! ¿Qué creen que pase? ¡No se ve muy bien! ¡No se ve muy bien! ¡Eso no salió como esperaba! ¿Alguien lo habrá notado? ¡Ah! ¡Yo lo noté! ¡La química no es lo mío! ¡Mam! ¡Espero que no sea permanente! ¡Ya se salió! ¡La gente nos mira! ¡Esto se siente raro! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Usa un sacapuntas como este! ¡Vacíalo! ¡Y pon tu base favorita! ¡Ahora tápalo! ¡Después pon pegamento en la punta de un lápiz! ¡Y pégale una esponja de maquillaje! ¿Listos? ¡Odio todo esto! ¿Qué? ¡Hora de cubrir esto! ¡Déjame ver! ¡Es genial! ¡Un poco de base me salvará! ¡Ni siquiera necesito un espejo! ¡Entonces cómo me veo ahora! ¡Bien! ¡Casi grabo estas vitaminas! ¡Oh! ¡Me falta algo más! ¡Haré algo de ninja escondidas! ¿Vitaminas? ¡Bromeo! ¡Es un truco! Derretí gomitas de tiburón y las vertí en contenedores abiertos Procuré no derramar nada Y una vez llenos, use papel aluminio en la parte de atrás No se nota que son caramelos de goma ¡Haré un rápido cambio, ninja! ¡Excelente! ¡Ninja fuera! Ok, ¿esto está bien? Sí, creo que sí Hola, tengo algo para ti ¿Qué? ¿Más vitaminas? ¡Ugh! Vamos, nada de esa actitud Muy bien, aquí tienes ¿Sabrá mal? No importa, debes tomarlo para sentirte mejor Bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Está delicioso! Tomaré más de esas, por favor Ok, debes querer mejorarte Así es Sí, mis bíceps toman forma Esta hamburguesa no me alegra Y tampoco me pone en forma ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué quieres? Estoy trabajando ¿Me ayudas? Quiero verme así Quiero brazos tonificados como ella ¿Se ve fuerte? Hmm, no sé Bueno, creo que está bien Te echaré un vistazo ¿Estás lista? Aquí vamos ¿Quieres hamburguesa? Si te sientas, comes Ahora pizza Vamos, trabaja por ella ¡Atrápala! ¡Oh! Mucho trabajo duro Estoy agotada ¿Está aquí? ¿Me ve? Voy a probar un dulce ¡Me lo merezco! Espera Tengo una idea mejor Banda para el sudor y dulces ¡Haré que funcione! ¡Sí! ¡Mira esto! No olvido mi muñeca Banda este caramelo Soy genial, pero no es todo ¡Cordón es igual! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Y vuelvo a entrenar! Ahem Usaremos esto ahora ¡Ah, no! ¡No hace falta! ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¡Estoy impresionada! ¡En serio! ¡Se fue! ¡A darme un pequeño gusto! ¡No lo digas a nadie! ¿Ves el cartel? Sin comida ni bebida ¡Oh, no! ¡Esa enfermera confisca las botanas! ¡Mira qué mala es! ¡Tomando los dulces de esa pobre chica! ¡Espera! ¡Eso me da una idea! ¡Muy bien, Twix! ¡Hora de colarte! Pondré los dulces en este collarín ¡Puedo poner un montón de ellos! Ok, es todo lo que puedo poner Debo fingir que estoy herida y con dolor ¿Tienes alguna comida o bebida? ¡Para nada! ¡Ni hablar! Si no te importa, pasaré ahora ¡Sí que funcionó! ¡Soy una genio! ¡A comer M&M's! ¡Delicioso! ¡Estoy listo para la piscina! ¡No tan rápido! ¿No sabes leer? ¿Comida prohibida? ¿Cómo llevaré mi soda? ¡Pero acabo de comprarla! Creo que solo me iré a casa ¡Oye! Tengo una solución ¡Llevaré mi equipo de buceo! ¡Oh, sí! Nadie viene aquí fuera de horario Lo que me da la ventaja ¡Sí que estoy lista para esa alberca ahora! Sabía que este equipo sería útil Oye, el oxígeno puede ser naranja, ¿no? ¡Esto será épico! ¡Casi es mi turno! Solo yo y mi equipo de buceo, ¿ves? Está bien ¡Entra! ¡Se lo creyó todo! ¡Qué idiota! Ahora, una subidita de azúcar ¡Ok! ¡Mejor una gran subida! ¡Ah! 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 Estar enferma es lo peor ¡Veamos si tengo fiebre! No, no saldré de cama pronto Bien, podría probar algo de azúcar ¡Sofía! La Coca-Cola solo te hará sentir peor Solo té y agua, ¿entiendes? Pero si acabo de abrirla No me extraña que sigas enferma Escucha a tu madre ¡Confía en mí! ¡Ochín! ¡Espera! ¡Mi escondite es secreto! Cualquier niña inteligente tiene uno ¡Oh, la bondad azucarada! ¡Ah! ¡Qué sonido tan bello! ¿Ah? ¿Dónde pongo esto? Mi bolsa de agua caliente servirá ¡Sí! Primero, vacía bien el recipiente Luego, vierte la soda en su interior ¡Eso bastará! Pega un popote de plástico por dentro Para servidos secretos Deslízalo hasta la manga Y fuera de tu camisa Bien, veamos si funciona Nada como penicilina de Coca-Cola ¡Delicioso! ¡Oh! Aún te sientes mal, ¿no? Solo descansa un poco Gracias, mamá ¿No hay moros en la costa? Tal como recomendó el doctor Muy bien La cantidad correcta Aguarda Sin comida ni bebida ¿Tienes algo encima? Quieta Voy a revisarte Bueno, no veo nada ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Por qué llevas eso? Bueno, iré Ah, viniste Mira lo que voy a beber Agua Bueno, bebe esto en su lugar Oh, ¿quién te crees que soy? Me quedo con el agua Mira, ¿ves? Me la estoy bebiendo ¡Qué asqueroso! No, está bien Confía en mí No es lo que piensas Es jugo de manzana Lo puse en este vaso Y mira Traje uno para ti Oh, entiendo ¡Qué inteligente! ¡Salud! Está bueno ¡Au! ¡Mi pulgar! Sí, sí Estoy segura de que duele Mira, unos dulces te animarán ¿Qué es eso? ¿Chocolate? No está permitido en el hospital Ven, le echaré un vistazo a tu pulgar ¿Por qué la silla no se mueve? Recuérdame cuando ya no esté Ojalá él tuviera estos chocolates Me pregunto si puede colarlos de algún modo Solo trapeo ¡Oye! ¿Qué hay en la cubeta? ¡Llévate eso ahora! No, eso no funcionaría Tal vez podría ¡Guau! ¡Qué buenos movimientos! ¡Espera! ¡Alto allí! ¡No se permiten dulces! Sí, supongo que no funcionaría tampoco ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¿Cuánto dinero tengo? ¡Hola! Tal vez podrías dejarme pasar esto con esto ¡Oh, vaya! ¡Cuánto dinero! Oye, no dije que podías pasar No, y me quedaría sin dinero No tengo más ideas ¿Sí? ¿Qué sucede? Voy en camino ¡Vaya! Acaba de darme la solución ¡Hola! Es comida de hospital ¡Oh, sí! ¡Qué huele a eso! Llévatela y pasa, niña ¡Vaya! ¡Qué olor! ¡Ah! ¿Qué miras? Oye, mira lo que te traje ¿Qué? ¡Huele terrible! Lo sé, pero solo así logré pasarlo ¿Necesitas una cuchara? ¡Confía en mí! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Me trajiste chocolate! ¡Oh, no! ¡Escóndelo! ¿Cómo te sientes? ¿Puedes comer? ¡Oh, cielo! ¡Es asqueroso! ¡Oh, sí! ¡No te culpo! ¡Ah, bien! ¡Debo ir a visitar a otros pacientes! ¿Cómo lo bajaremos de allí? ¡Tal vez lo alcances y salto! ¡Basta! Así te lastimaste el pulgar Aquí tengo la solución Lo bajaré con la escoba ¡A la izquierda! ¡No! ¡La otra izquierda! Bueno, eso no funcionó ¡Hora de una maniobra de emergencia! ¡Oh, mi pulgar! ¡Apresúrate! ¿Qué sucede aquí? Solo estoy estirándome Para estar en forma Y ser saludable ¿Pero qué? Ustedes hicieron esto, ¿cierto? ¡Oh, mi cara! ¡Oh, Dios mío! Eres tan superficial Una brocha aplicadora ¿Qué haría con estas tijeras? Un segundo ¡Uh, no puedo creer que hice eso! Usaré este lápiz como mango ¡Perfecto! Ahora el polvo ¿De dónde sacó eso? ¡Ah! ¡Qué increíbles canciones! ¡Alto ahí! Sin comidas ni bebidas ¿Qué? ¡Pero mi paleta! ¡Bien, me iré! ¡Esto es tan tonto! ¡La comeré! ¡Un momento! ¡Tengo una mejor idea! ¡Vamos, chispas! ¡Lluevan sobre mí! ¡Esto será genial! ¡Bien a levantarse! ¡Con eso bastará! ¡Perfecto! ¡Maquillaje de chispas! ¡De vuelta a la fiesta! ¡Muy bien! ¡Ya estoy lista! ¡Oh, guau! ¡Te ves genial! ¡Pasa! ¡Esta música es genial! ¡Nadie mira o sí! ¡Hora de un dulce! ¡Delicioso! ¡Y nadie lo sabe! ¡Puedes entrar! ¡Veamos si quieres maquillarte en secreto! ¡Lo sabía! ¿Corrector? ¡Consérvalo! ¡Pero el esmalte de uñas está prohibido! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Es muy mala! ¡Un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Esto servirá! Bien, abro esto y lo vierto en un cuenco ¡Dejaré esto a un lado! Y ahora mi esmalte de uñas Lo verteré en la botella del corrector ¡Allí va! ¡Adoro este color! ¡Eso bastará! ¡Ahora pondré el aplicador otra vez! ¡Listo! ¡Terminé! ¡No se dará cuenta! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Es mi oportunidad! ¡Voy a pintarme las uñas! ¡Sí! ¡Acerté con el color! ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? ¿Lo colé? ¿Y ese olor? ¡Es solo un corrector! ¡Espera! ¿Tienes comida encima? ¡Ay! ¿Por qué aún no llega? ¿Dónde está? ¡Sorpresa! ¡Llegué! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Ven! ¡Entremos! ¿En serio? ¿No leen los letreros? No van a pasar con ese pastel ¿Qué? ¡No es justo! ¡Oye! ¡Ven conmigo! ¡Mira! ¡El pastel es un sombrero! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Esto será genial! ¡Vamos! ¿Ustedes? ¿No llevarán comida o sí? Veamos ¡Oh! ¡Lindo sombrero! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Todo en orden! ¡Pasen! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡A divertirnos! ¡Wow! ¡Cumpleaños! ¡En la discoteca! Bien, probemos el pastel ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Claro! ¡Aquí voy! ¡Sí que es sabroso! ¡Qué cumpleaños tan increíble! ¿Qué? ¿Sin maquillaje? ¡Uy! ¡Es lo peor! Lo pondré en mi casillero Y tomaré mis libros ¡Ay! ¡Cuántos libros! ¡No! ¡Los dejé caer! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Dinero! ¡Qué suerte! Un segundo ¡Tengo una idea! Tomaré un libro grueso Y unas tijeras para cortar ¡Qué lindo corazón! Ideal para mi polvo compacto Y tengo estos otros colores ¡Tan brillantes y bonitos! Los pegaré en la página También estos mini espejos ¡Qué lindo! ¡Ya terminé! Muy bien ¡Hora de la clase! ¡Oye! ¡Te ves genial! ¡Amaquillarse! ¿Quién quiere aplicador? ¡Los dedos funcionan! ¡No olvido los ojos! ¡Ah! ¡Me siento mejor! ¡Wow! ¡Estoy celosa! ¿Me lo prestas? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Aquí viene alguien! ¡Parece que podría ser alguien importante! ¿Puedes darnos tu autógrafo, por favor? El sitio parece seguro No se detectaron amenazas ¡No puede ser! ¡Ella es tan genial! ¡Esto es increíble! ¿Qué está pasando? ¡Amenaza detectada! ¡Espera! 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 ¡No es lo que parece! ¡Espera! ¡No puede ser que tenga que pasar por encima de esta persona! ¿A dónde se fue? ¡Quiero su autógrafo! ¡Gracias por venir! ¡Todos ustedes son los mejores fanáticos! ¡Les mandaré un beso a cada uno de ustedes! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Mi labial! ¡Puedo tener los labios desnudos! Menos mal que tengo un plan secreto Solo quitaré la parte superior del micrófono Ahí está mi labial escondido Y ahora un retoque ¡Perfecto! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Y ahora devuelta a mi set! ¡Oh cielos! ¡Tengo una nueva compañera! ¡Hola cariño! ¡Wow! ¡Tu cabello es asombroso! ¡Me encantaría tener rizos como los tuyos! ¡Es fácil! ¡Te enseñaré! ¡Puedo hacer eso! ¡Suena fácil! Intentémoslo Toma un mechón de cabello Y envuélvelo alrededor de las barras ¡Perfecto! ¡Sigue así! ¡No puede ser! ¡Funcionó! ¡Lo haré otra vez! Sí, así está bien ¡Wow! ¡Tengo tantos rizos! ¡Igual que tú! ¡Nos vemos asombrosas juntas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh wow! ¡Ah! ¡Una advertencia habría sido agradable! ¡Como sea! ¡Muy bien clase! Este es un examen muy difícil ¿Entendido? ¡Qué dramática! ¡Preparen sus lápices! ¡Oh! ¿Cómo voy a saber esas cosas? ¡No está mal! ¡Tiene que haber una solución! ¡Hora de usar mi bolígrafo especial! ¡Bueno, mi bolígrafo muy especial! ¡Ja! ¡Bolígrafo! ¡Examina la ecuación! ¡Ajá! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Sí! ¡Ch! ¡Jake! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Adiós a mi plan! ¡Niños! ¡Ja, ja! ¡Mejor suerte para la próxima! ¡Tendré que recurrir a otra cosa! ¡Haz lo tuyo! ¡Regresemos a lo nuestro! ¡Miren eso! ¿Pero qué? ¡Uf! ¡Oh! ¡Jake! ¡Dame eso! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Qué pena! ¡Pero no tengo nada más! ¡Esto no se terminó! ¡Traigan el pop-it! ¡Gracias! ¡Aquí voy! ¿Dónde está el punto especial? ¡Lotería! ¡Veamos! ¿Qué? ¡Wow! ¡Increíble! ¿Es en serio? ¡Suficiente! ¡Espere! ¡Me desharé de él! ¡Listo! ¡Se fue! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oigan! ¡Miren las notas de Sony! ¡Tengo que conseguir algo así! ¡Oye! ¿Cómo hiciste eso? ¡Teléfono! ¡Este truco es más simple de lo que crees! ¿Lo ves? ¡Listo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Será mejor que no llame la atención! ¡También puedo deslizar desde la funda! ¡Esta cosa es muy útil! ¡Nada de hablar bien! ¡La engañamos! ¡Obtendremos una A! ¡Me pregunto cómo me quedará este anillo! ¡Elegante! ¡Me gusta! ¿Saben qué falta? ¡Un dulce! ¡No me ve! ¡Es mi oportunidad! ¿Y ese ruido? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Tengo dulces! ¿Qué? ¡Rompiste las reglas! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡Dame eso! ¡Hora de una buena tiza! ¡Ugh! ¡Debo odiar los dulces! ¡Esperen! ¿Qué hace? ¿Está... ¿Comiendo tiza? ¡Ah! ¿Sorprendida? Te contaré un secreto. Tomé palillos de galleta... ...y les puse malvaviscos. Puse más de uno. ¡Listo! ¡Cuatro malvaviscos! ¡Entra la caja! ¡Y la diferencia no se nota! ¡Toma! ¿Quieres uno? ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Qué ingeniosa! ¡Oh cielo! ¡Se me acabó la tiza! ¡Rayos! ¡Necesito otra! ¡Oh no! ¡Era la última! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Tienes tizas! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Esta tiza es mía! ¡Rápido! ¡Cómela! ¡Oh cielo santo! ¡Está muerta de hambre! ¡La salvaré! ¡Ten! ¡Toma tu dulce! ¡Muy bien! ¡Todo listo para el examen! ¡Quédate ahí! ¡Perfecto! ¡Qué bueno que vine preparado! ¿Cómo estás, Sonny? ¡Hoy tenemos examen, ¿no? ¡Qué bueno que vine preparado! ¡Hola! Bien, es todo lo que necesito. ¡De acuerdo! Supongo que es un buen momento para comer mi bocadillo. ¡Hora de cortar! ¿Qué son todos esos ruidos? ¡Ah! ¡Mi lápiz! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Me prestas eso? ¡Oye! ¡Esto funcionará! ¿Quién necesita un sacapuntas cuando tienes uno de estos chicos malos? ¡Funciona! ¿Lo ves? ¡Increíble! ¡Como nuevo! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Jake! Agregamos unas sombras más. ¿Pero qué? Oye, para ti. ¡Oh, vaya! ¡Soy yo! ¡Es como mirarme a un espejo! ¡De nada! ¡Oh, gracias! ¿Te gustan mis dibujos? ¿Aburrido en el baño? Si tienes labia a la mano, este truco de TikTok te mantendrá ocupado. Créeme, valdrá la espera. Ahora que está pintado, es hora de un poco de agua. ¿Aún no estás sorprendido? Tal vez necesites una nueva perspectiva. De esto hablamos. ¿Sigues aburrido? ¿No es increíble? ¿Cómo estás, amigo? ¿Escuchamos música? ¡Oh, me encanta! Déjame unirme. Este ritmo es adictivo. ¿Agregamos un poco de color a esta sesión musical? ¡Guau! ¡Cuenta conmigo! ¿Preparen? ¿Apunten? ¿Dónde está el espejo? ¡Por ahí! ¡Hagámoslo! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Hora de una boca negra! ¡Ya casi! ¡Sí, Jay! ¡Lo lograste! ¡Oh, no! ¡Disculpe, jovencito! ¡Te atraparon! ¡Corre, Jay! ¡Corre! ¡La profesora entró al salón! ¡No la había visto! ¡Conoces las reglas! ¡Así es! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer con esto? Creo que puedo improvisar algo. ¿Tienes que esconder maquillaje? ¡Cambia su forma! Ponlo aquí para derretirlo. No debería llevar mucho tiempo. Se ve bien, ¿cierto? Una vez que se haya derretido, usa una jeringa para succionar todo. Entra ahí cuando la hayas llenado. Podrás pasarlo a esto. Espero que ya no necesites este estuche, porque aquí guardarás tu labial. ¡Bum! Una vez que se endurezca, terminaste. ¡Oh, oh! ¡Llegó el momento! Muy bien. ¡Entrégamelo, Sonny! ¡Oh, está bien! ¡Oh! ¡Sólo me pinté un labio! ¡Gracias! ¡Ahora es mi turno! Pero yo no seré tan obvia. Ingenioso, ¿no? Y yo sí pintaré mi labio superior. Tiene una bonita forma. ¿Pero qué? ¡Eres una genia, Sonny! Tenga, revise mi bolsa. Déjame ver. Bien, estás bien. Ve adentro. ¡Alto ahí! Déjame revisarte. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Código rojo! ¡Tenemos un caso! ¡Sáquenlo! Quería colar maquillaje en su mejilla, clase. ¡Hola! ¡A maquillarme! Retocaré mi lápiz labial. Lo gasté besando esa mejilla. ¡Ah, mucho mejor! Oye, ¿qué piensas? ¿Se ve bien? ¿De dónde lo sacaste? ¡Tarán! Zapatos con lápiz labial. Toma, pruébalo. En tanto agreguen esto, primero podrán... ¡Oigan! ¡Vamos, chicos! Esto es importante. Presten atención. ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Por qué no escuchan? Siempre riendo. ¡Miren esas sonrisas! ¡Como si nada importara! ¡Oh! ¡Ya no lo soporto! ¡Suficiente! Me alegra tener su atención. Pero no fue gratis. Eso se ve doloroso. Nada me sale bien hoy. ¡Oh! Me duele. Pobre. Tal vez pueda hacer algo. Vi este truco en TikTok. Disculpe, ¿puedo ayudarlo? Deme su mano. No se ve muy bien. Pero un poco de pegamento ayudará. Ahora debemos secarlo. ¿Listo? Debemos pelarlo de una vez. ¿Lo ven? ¡Eso fue asombroso! ¡Mereces un trofeo por esto! ¡Ven! ¡Gané! ¡Mírenme! ¡Bien hecho, Sony! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!